Estos fueron los precisos instantes que parte del patio de esta casa, ubicada en la sexta cuadra del Giron Ramón Castilla de la urbanización 9 de abril, se viene abajo como consecuencia de las persistentes lluvias que han venido cayendo en la ciudad de Tarapoto, las cuales han provocado el aumento de caudal de la quebrada murarca y por consiguiente la erosión de los terrenos de muchas de las viviendas asentadas en ambas márgenes de este cauce. Converti Rodríguez Grandes, propietario de esta vivienda, grabó con la cámara de su celular los terribles momentos que tuvo que vivir junto a su familia cuando veía que parte de su terreno se desbarrancaba, quedando al filo del barranco su único servicio higiénico. Segundos después de este derrumbe, otro se produjo debilitando aún más su patio. El preocupado vecino responsabilizó de este derrumbe al exalcalde de Morales, Carlos Pilco, debido a que éste no priorizó la ejecución de la obra de encauzamiento en el tramo comprendido entre el Giron Comandante Chirinos y la vía de evitamiento, donde se encuentra la zona más crítica de esta quebrada. Hermanos, definitivamente ustedes están palpando, es una obra que ha quedado inconclusa y realmente nos está afectando demasiado a nosotros. Es lamentable que las autoridades hayan visto solamente para ellos y no para lo que las ha elegido. Este justamente es el límite de Morales y Terapot. Entonces, las dos autoridades tienen que ver mucho en esta obra. Ustedes están viendo, es prácticamente una muerte que es anunciada, una calle de aquí que es unos siete metros, casi siete o ocho metros que está del barranco. Cuando se acaba de abarcar, como ustedes han visto en la imagen, es muy peligrosismo. Una altura más o menos de siete metros. Y es una zona crítica donde lamentablemente el exalcalde de Morales no ha priorizado la obra. No ha priorizado la obra. Sabemos que había un presupuesto ya, un presupuesto camino, o sea, el trabajo ya estaba dándose, ¿no? Sin embargo, se paralizó por cuestiones de, por cuestiones de, no sabemos, pero están haciendo, priorizan la obra atrás. Sin embargo, abajo están, perdón, que no está mal, ¿no? Pero yo creo que hay que priorizar esta obra. Nosotros estamos en peligro más que cualquiera de las cuadras. La cuadra seis es una, es un, es un, está la parte más alta, más alta, más alta, digamos, totalmente. El indignado vecino indicó que su patio fue erosionando más y más cada vez que llovía, pero no esperaba que en esta oportunidad gran parte de ellos se viniera abajo, por lo que pidió el apoyo de las autoridades de defensa civil. Cada vez que llueve, cada vez que llueve, sí cae, ¿no? Pero esta vez es la lluvia más constante y hoy día sí creo que lo máximo que ha podido tomar es ahí todo. Porque desde hace mucho tiempo ya se ha venido este, que lo suena dando cada vez que llovía, pero en esta oportunidad se ha bajado todo prácticamente la huerta. ¿Tu valla está a punto de caerse? Ya está a punto de caerse. Incluso también va a debilitar las paredes de acá y totalmente un peligro inminente. Bueno, en esta situación ya has comunicado a defensa civil que no se venía. No se venía a verificar, pero vamos a ver qué dicen ellos también. Ustedes más bien aprovechando la presencia de ustedes, instan las autoridades que nos apoyan, ¿no? Que por favor esta obridad se concluya de una vez. Nosotros estamos en un peligro inminente, un peligro que en cualquier momento se viene a las casas, porque somos más de 20 familias creo que hay. Y por favor, la cuadra 6 de Ramón Castilla, toda esta cuadra, estamos en un peligro tremendo, ¿no? Cada vez que llueve es un peligro constante. ¡Gracias!